El número de inmigrantes detenidos por la Oficina de Control y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha seguido subiendo durante el 2022. Para el mes de febrero, los agentes de patrulla fronteriza en el sector del Río Grande detuvieron a 33.838 migrantes, lo que significó un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado, indicó la Agencia Federal en un comunicado. Los adultos solteros sobrepasaron los 20.600, en tantos más de 13.000 familiares y niños no acompañados fueron detectados por las autoridades. En total, para el año fiscal en curso, los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a 201.309 migrantes, cifra que eleva el 106% a la determinada en el mismo periodo del año pasado. En lo que va de este mes de marzo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México han reportado a cuatro nicaragüenses fallecidos, quienes perecieron en su trayectoria hacia Estados Unidos. Entre los infortunados se encuentran dos mujeres, cabe destacar que una de ellas estaba embarazada, una niña y un hombre nicaragüense. Una de las víctimas y la menor perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo, que es la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y las otras dos personas mientras se encontraban en un tráiler, en donde serían transportado varios migrantes hacia la frontera con el país norteamericano. Las mujeres fallecidas en el río Bravo son una niña de cuatro años de edad, de quien se rescató su cuerpo el pasado 10 de marzo, y la segunda fue Neylin Rizo Gutiérrez, de 26 años de edad, quien murió ahogada al ser arrastrada por las fuertes corrientes el pasado 5 de marzo. Mientras que los fallecidos en el tráiler, abandonado en la ciudad de Monclova, son Clorinda Alarcón Urbina, de 20 años, originaria del Caribe Norte, quien estaba embarazada, y Jaime Moreno Mendoza, de 39 años, originario de Chinandega. Para Noticias 12, Luisa Centeno.